¡Es Claude! ¿Qué está haciendo? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Está disparando algo! ¡Vamos! ¡Súbete al coche! ¡Sí, Angelina! ¡Corre hacia el auto! ¿Por qué Claude está tan furioso, Fuego? ¡Ni idea! ¡Ni siquiera sé quién es! ¡Ay, Gotita! ¿Dónde está Gota? ¿Qué hacemos? ¡Tranquilas, chicas! ¡Miren! ¡Ember me está llamando! ¡No contestes la llamada, papá! ¡Estamos ocupados jugando! ¡No respondas! ¡No, chicas! ¡No está bien hacer eso! ¡Hola, Ember! ¡Hola! ¿Están bien, chicos? ¡Volveremos en una hora! ¡Ah! ¿Dentro de una hora? ¡Excelente! ¡Te estamos esperando! ¡Genial! ¡Nos vemos pronto! ¡Ah, sí! ¡Adiós! ¡Eh, chicas! ¡Van a volver en una hora! ¡Tenemos que encontrar a Gotita! ¡Hay que averiguar dónde podría estar! ¡Se esconde cerca del agua cuando tiene miedo! ¡Ah, no lo sé! ¿Cerca de lagos, ríos o charcos? ¡No lo sé! ¡Ah, chicos! ¡Por favor, ayúdenos y escriban dónde podría estar! ¡Ah, qué cuerpos de agua podríamos encontrar por aquí! ¡Por favor, comenten, chicos! ¡Hay un río cerca, papá! ¡Hay un río, pero es muy grande! ¿Cómo lo encontraremos? ¡Vayamos e intentémoslo! ¡Papá, alance el dron! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Será mucho más fácil encontrarlo! ¿Qué es eso? Ya vas a ver, aquí está el río. ¡Sí! Pero parece que el río se bifurca. ¿Qué dirección deberíamos seguir? Podría estar en cualquiera de las dos. ¿Quizás el lado derecho? Está bien, volemos por ahí y veamos qué hay. Campos. ¡Miren qué grandes son esos charcos en los campos! Quizá podría estar escondido en alguno. ¡No! ¡Él no se escondería en ese lugar! ¡Debería estar en algún otro sitio! ¡Es muy difícil detectarlo! ¡Quizás esconde debajo de los árboles! ¡Quién sabe! ¡Están por todas partes! Volaré por este campo para examinarlo. ¡Miren qué charco tan grande! ¡Miren! ¡Hay agua por todas partes! ¡Y hay varias personas caminando por aquí! ¡Es posible que hayan visto algo! ¡Creo que alguien arrojó una cosa! ¡Esperen! ¿Nos acaban de mostrar algo? ¡Ah, no! Simplemente se fueron. Bueno, hay que volar más lejos. Parece que será imposible encontrarlo por aquí. Hay agua por todas partes y es idéntica a él. ¿Dónde está nuestro pobre amiguito? ¡Hay otro río! ¡Oh, es cierto! ¡Hay otro arroyo que fluye en esa dirección! ¡Será imposible encontrarlo! ¡¿Cómo vamos a encontrarlo?! ¡Y Amber va a regresar pronto! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡No tengo ni idea! Bien, volveré en la otra dirección para comprobar el otro lado del río. Quizás veamos algo allí. ¡Vamos! ¡Más rápido! Muy bien, aquí estamos. Solo hay prados. Aunque dices que no puede estar escondido aquí, ¿verdad? Esos charcos se ven muy claros. Tal vez se escondió en alguno de ellos. ¡No! ¡Él no se escondería en ese charco! ¡Debe estar en otro lugar! ¿Estás segura de eso? Bien, busquemos por las orillas del río. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres, Angelina? ¿Viste algo? Sí, ¿qué es esa cosa? Creo que sería un pájaro que iba pasando. ¿O es que viste algo en el agua? Sí. Ah, pero no veo nada, Angelina. Seguramente solo lo imaginaste, Angelina. Chicos, si ustedes notaron algo, escriban eso en los comentarios, pero indiquen el momento exacto. Por ejemplo, escriban 052.00. Significará que notaron algo en el quinto minuto. Chicos, suscríbanse a nuestro canal Anglicosic. Con tu ayuda podremos encontrar a Gotita más rápido. Estoy viendo burbujas en el agua. ¿Qué es eso? Creo. Creo que es él, sí. ¡Es él! ¡Lo encontramos! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡Se mueve el dron! ¡Sí, recuperemoslo! ¡Vamos, vamos! Tan pronto como aterrice, iremos a ese lugar de inmediato. ¡Sí, papá! Está muy cerca. Es aquí, chicas. Llegamos, pero no puedo acercarme más. ¡No iré contigo! ¡Afuera llueve a cántaros! Así es, quédate en el auto. Nosotros iremos. Nos dirigimos a buscarlo, chicos. Estos charcos son grandes. Ten cuidado, Angelina. ¿Puedes verlo, papá? No puedo asegurarlo. La corriente es demasiado grande para que pueda entender exactamente dónde lo vimos. ¡Mira ahí, papá! ¿Allá? ¡Sí! ¡Hay burbujas! ¡Ese debe ser él! ¡Gotita! ¡Gotita! ¡Estamos aquí! ¡Gotita! La corriente se lleva a Gotita. ¡Debemos rescatarlo! Creo que la corriente se lo lleva en esta dirección. ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Vamos! ¡Tonta lluvia! ¡Nunca se detendrá! ¡Espero que encuentren a mi hermano! ¡Allá! ¡Allá, Angelina! ¡Él está ahí! ¡Vamos! ¡Corramos hacia este puente! ¡Gotita! ¡Papá! ¡No iré allí! ¡Tengo miedo! ¡Está bien! ¡Quédate ahí! ¡Encuentra un palo! ¡Aquí viene! ¡No puedo nadar! ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¿Está bajo el puente? ¡No puedo verlo! ¡La corriente lo está arrastrando! ¡Ay, no! ¡Papá, encontré el palo! ¡No puedo verlo, Angelina! ¡No sé dónde está! ¡Papá, está debajo del puente! ¡Toma el palo, papá! ¡Me estoy ahogando! ¡Muy bien, dame esto! ¡Ya voy corriendo hacia ti, bebé! ¡Aguanta! ¡Papá, ¿por qué hiciste eso? ¡El palo! ¡No lo veo en ninguna parte! ¿Dónde está? ¡No puedo verlo! ¡¿Dónde estás? ¡Gotita! ¿Dónde estás? ¡Papá, ¿dónde está gota? ¡Creo que la corriente se lo llevó aún más lejos! ¡Gotita! ¡Y empezó a llover! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho, papá? ¡Tranquila, Angelina! ¡Tranquila! ¡Escucha! ¿Alguien está pidiendo ayuda por allá? ¡Creo que es por allá! ¡Ese debe ser gotita! ¡Vamos! ¡Corre allí! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Bebé, sujétalo! ¡Vamos! ¡Te sostengo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hurra! ¡Lo salvamos! ¡Gracias! ¡Estás salvo! ¡Gotita está con nosotros! ¡Vienen aquí juntos! ¡Hurra! ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Mamá y papá ya están aquí! ¡Ese es su auto! ¿Es este azul? ¡Sí, son ellos! ¡Nos alcanzaron! ¡Sí! ¡Pami, papi! ¿Dónde está? ¿Dónde está Ember? ¡Me parece que puedo oír a alguien arriba! ¿Sí? Bueno, entonces subamos. Ember, Wade, ¿están aquí? No están aquí. ¿Entonces deben estar abajo? ¿Dónde están sus padres, chicos? No están aquí. Pero tampoco están arriba. No se encuentran en ninguna parte. Quizás están en el auto. No lo creo. Afuera ya está oscuro. Llámalos. Quizás fueron secuestrados por Claude. ¡Finalmente los encontré! ¡Eres tú otra vez! ¡Chicos, escóndense! ¿Dónde están Ember y Wade, Claude? No lo sé. No nos mientas. Tú debes saberlo. Solo necesito a los niños. ¡Ember, Wade! ¡Ay, no! Sí, chicos, te hemos estado buscando. ¿Dónde están? De hecho, los estábamos buscando. Cuando llegamos no estaban, así que salimos a buscarlos. Ah, tenemos un poco... Ah, sí, un poco de problemas armando este árbol. Oh, es hermoso. ¿Dónde están los niños? Ah, Claude vino aquí, así que ellos se escondieron. ¿Dijiste Claude? Sí, pero ya se fue. ¡Mami! ¡Mami! ¡Tapi! ¡Ya están aquí! ¡Ah! ¡Mami! ¡Es bebé! ¡Tapi! Ember, Wade, ¿quién es este Claude? Claude es mi exnovio. ¿Qué? ¡Ay, Dios! El mascote no le gusta que lleguen extraños a su territorio. ¡Oh, Angelina, corre! ¡Vamos, Angelina, corre! ¡Está justo detrás de nosotros! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Papá, enciende el auto rápido! ¡La boboja está a tu derecha! ¡Vamos, enciende! ¿Por qué no está encendiendo el auto? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Papá, se va a comer el auto! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Es demasiado pronto para celebrar, papá! ¡Ay, no puede ser! ¡Estoy acelerando, pero se sigue acercando! ¿Qué tal ahora, Angelina? ¡Dime! ¿Logramos dejarlo atrás? ¡Dime! ¡No puedo verlo todavía! ¡Eso es brillante! ¡Sí! ¡Logré acelerar lo suficiente! ¿Por qué dejamos a Pumny ahí, papá? ¡No dejamos a nadie, Angelina! ¡Ella nos tendió una trampa! ¡No, creo que ella es buena! ¡No sé si eso es cierto! ¡Oigan, chicos! ¡Escriban en los comentarios si Pumny es buena o mala! ¡Expliquen por qué rayos nos hizo esto! Angelina, parece que la burbuja se ha ido. Ya puedes salir del auto, tranquila. Ni siquiera sospechan que ahora tendrán que seguir mis reglas porque no me hicieron caso antes. Burbuja, hazte más pequeña y entra en su casa. ¡Vamos, Angelina! ¿Qué fue eso, papá? No tengo idea. ¡Encuentran la manera de entrar ahora! Angelina, escóndete en alguna parte. Voy a comprobar el primer piso. ¿Qué vas a comprobar allí? Voy a asegurarme de que nadie entró. Quizás dejamos las ventanas abiertas. ¿Qué hago, chicos? ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que estás aquí? ¡Ay, rayos! ¡No! ¡Angelina, me salvaste! Espero que haya sido la última burbuja. ¡Papá! ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Angelina, el interruptor de la luz está ahí. ¡Enciéndelo! Bueno. Angelina, el interruptor de la luz. Solo dale la vuelta. Bueno. ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Papá, la electricidad no funciona! De acuerdo. Que no cunda el pánico, Angelina. Debería haber una linterna o velas por aquí. Espera, sígueme. Ven aquí, Angelina. Oh, encontré un encendedor. ¡Papá! ¡Enciende el encendedor otra vez! ¿Qué fue eso? ¿Quién era ese? ¡Papá! ¡Pomny, has vuelto! ¡Mira cuánto creció! ¡Papá! 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 ¿Por qué estamos aquí? Espera. ¿Qué estamos haciendo aquí afuera? ¡Pummi entró en la habitación y nos atacó! ¡Sí, claro! ¿Kaín? No deberían haber huido de mí. Le dije a Pummi que les diera la nota a propósito. Los llevaré a mi universo y nunca lograrán escapar. ¡Así es! ¡No hagas eso, por favor! ¡Presiona el botón azul! ¡No, no, no, no! Será mejor que no hagas eso, Angelina. ¡Baja el control remoto! ¡Ahora! ¡Angelina, presiona el botón! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Funcionó! ¿Qué es lo que hiciste, Angelina? Presioné el botón. Pero, ¿cuántas veces? Dos veces. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Ves? ¡Todo está bien! Eso espero. Hola, amigos. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones porque los próximos episodios vendrán muy pronto.